Desde el año 2007, que yo participé en un concurso para dirigir la escuela Padre Abel Aranda, que en ese entonces tenía disponible el espacio, yo concursé y gané el concurso. Pero como había una necesidad en la escuela Padre Brea con respecto al programa de educación para adulto prepara, la directora de distrito de ese entonces, Margarita Vásquez, me envió a dirigir ese programa en la tanda nocturna y sabatina, que dicho sea de paso son dos liceos que tienen dos códigos distintos y una población de estudiante distinta. A partir de una comunicación que envió el Ministerio de Educación recientemente, donde el personal de prepara no podía ser nombrado, sino contratado, la directora de distrito de ese entonces, Mariel Santos Mora, que ahora es la directora regional, me envió a dirigir en la tanda vespertina la Escuela de Capacitación Laboral San Martín de Porres, en sustitución de la maestra Altagracia Doña Tata, como le dicen, pues fue jubilada. Luego, la tanda sabatina, la directora de Lidania, actual directora del Distrito Educativo 0705, me envió a dirigir la tanda matutina de la Escuela de Capacitación Laboral San Martín de Porres, que está ubicada al lado del Palacio de Justicia de esta ciudad. Y en el marzo de este año, el Ministerio de Educación tomó la decisión de contratarme para dirigir el programa Prepara Sabatino. Entonces, no sé de dónde ha surgido esta motivación de esa maestra en decir que yo no trabajo, donde yo tengo todas las evidencias y San Francisco de Macorís sabe el trabajo que yo he hecho, los medios de comunicación han ido a grabar todas las actividades que se realizan en Prepara y que se realizan también en la Escuela de Capacitación Laboral San Martín de Porres. Yo espero que esto se aclare en beneficio de mi persona y de todo el trabajo que hemos venido haciendo en beneficio de San Francisco de Macorís. ¿A quién te cree que se debe esta acusación? Realmente no sé, porque no conozco la maestra, no conozco si hay alguna intención, realmente no sé. Yo misma, al igual que muchas personas que me han llamado, estamos totalmente desconcertadas con esa información que ha salido en los medios. La postura del distrito es el apoyo total a María Virgen Acosta, ya que nosotros sabemos y de hecho la hemos designado recientemente a la tanda matutina en la Escuela Laboral San Martín por la labor ardua que ella ha realizado en este centro y que se ha demostrado. Entonces, nosotros necesitamos que la unidad sindical y pedagógica del centro Abel Arando-Olivier presente documento sustentado en este caso, porque de verdad que nosotros no sabemos de dónde ellos sacaron la información de que María Virgen Acosta no labora y que es una persona que simplemente está cobrando. Nosotros como distrito desmentimos esto totalmente y le damos nuestro apoyo rotundo a María Virgen Acosta, que es una de las directoras que nosotros tenemos más responsables y que cumple con su trabajo a carta cabal.